Muy buenos días amigos de Entérate, a continuación les voy a hablar sobre la muerte del primer actor y músico Benito Castro. Televisa y el mundo del espectáculo de nueva cuenta se encuentran de luto, ya que ayer lunes 11 de septiembre se confirmó la muerte del actor Benito Castro de apenas 77 años de edad. La noticia sorprendió a todo el gremio artístico y a los seguidores del querido Papiringo, ya que aparentemente gozaba de buena salud y hasta se encontraba trabajando en la obra de teatro ¿Por qué las queremos tanto? Fue a través del programa Ventaneando donde Patti Chapoy compartió la lamentable noticia del fallecimiento de Benito, explicando que el actor recién había llegado a México procedente de Los Ángeles, pues esta semana tenía una cita muy importante en Televisa. Por su parte, Daniel Bisoño filtró que efectivamente Castro se reuniría con productores en la empresa de San Ángel, ya que lo invitaron a hacer una nueva temporada de su programa con la huereja. Patti explicó que lamentablemente el histrio no pudo cumplir con esta cita debido a que el mismo lunes sufrió una brutal caída dentro de su casa que lo llevó a estar hospitalizado. Momentos después, una sobrina de Benito Castro confirmó lo dicho por Patti Chapoy y explicó que su tío efectivamente se había caído de las escaleras alrededor de las 7 de la mañana, accidente al que lamentablemente no pudo resistir. La mujer, identificada como Denise Castro, explicó que su tío llegó con vida al hospital, pero no pudo resistir debido a los daños que sufrió su organismo. Habría llegado con fracturas en el tórax y las costillas, así como con un contundente golpe en la cabeza. La sobrina de Benito incluso detalló que los médicos estaban planeando operar al actor, sin embargo no pudieron realizarlo ya que perdió mucha sangre antes de ser hospitalizado. Tras confirmarse la lamentable noticia, decenas de famosos como Paul Stanley, Lalo España, Adela Micha, Carlos Cuevas, entre otros, usaron las redes sociales para despedirse del querido Benito Castro. Es todo por hoy, volvemos contigo Alejandra.